Mira, ahí está donde vais a... ¿Eh? Sí, ahí está donde vais a otra vez, ¿no? Mira, ya hagan los libros a un bolso, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? A ver, ¿cómo nos ponemos el nombre? ¡Yo no llego! ¿Qué? 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 ¿Poyote? Ah, yo estoy ahí. Claro, ¿qué me estáis por aquí? Hola. Hola, ¿verdad? ¿Qué has room? ¿Hola? ¿Qué? ¡Oye, Evo! Hola, chicas. ¡Volvamos! Claro. Me llamo Sara, y pues llevo jugando al badminton desde los once años o nueve, no sé. Nueve años y el máximo que he conseguido así en badminton ha sido ser tercera de España este año en dobles femeninos con Aroa. Y, pues, aparte del badminton me gusta mucho dibujar, también me gusta leer, o sea, me gustan mucho los libros, ver películas, series, o sea, me gusta mucho el cine. Yo soy Aroa, tengo 17 años, juego al badminton desde los nueve años también, y mi mayor logro también es tercera de España con PIN, con Sara. Y, bueno, estoy estudiando bachillerato y me gusta un montón el maquillaje y la ropa y comer. Tengo vicio por la comida. Yo me llamo Lucía, tengo 14 años, soy la pequeña, y, pues, mi mayor logro ha sido tercera de España en varias ocasiones, en la modalidad de dobles, y luego también he conseguido ser seleccionada para jugar dos internacionales, uno en Suecia y otro en Bélgica. Y, más personal, pues, me gustan mucho las series, mi serie favorita es Curseras Rojas, pues, me gusta también mucho comer, mucho. Me gusta salir con mis amigos y me gustaría estudiar medicina. Hola, soy Nerea, tengo 15 años, llevo jugando desde que tengo 6 años, mi mayor logro es tercera de España en individual, hace ya unos años, y, no sé, en el tema personal me encanta estar en la calle, o sea, quedar con mis amigos, hacer deporte también me gusta mucho, excepto el físico de Dani, que es muy duro, y me encanta, tendría pensado de mayor también ser policía o algo de matemáticas, o sea, que te ilusiona y te crea un sentimiento increíble. Hombre, es que entre tantas personas que nos elijan a nosotras cuatro, pues eso no te lo imaginas. En cuanto a menos dije quién soy yo para hacer el fregón, madre mía. Es un gran honor, si lo consiguiéramos, ser la ciudad del deporte europea sería súper bueno. Yo opino como Aroa, creo que hay una muy buena plantilla en Foel, la verdad, y creo que si pudiéramos, pues bueno, genial. Mucha gente aficionada al deporte, la verdad. Hola, ¿cómo estáis? Os veo con papeles, entiendo que soy las fregoneras. Sí, faltan dos. Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Nervios o no? Muchos. ¿Muchos? Sí. Hasta que salimos ahí ya, hay que dejarlos. Me siento como los reyes magos en la cabalgata. Mira qué magos. Hola. ¿Vais a hacer el primer quinto de guerra antes de...? El Go for la Go. El Go for la Go. El Go for la Go es... Go for la Go. No es Go for la Go, es... Go for la Go. Me pongo medio bolstra. Vale, vale. Una, dos, y tres. Go for la Go! ¡No! Venga, bien, ¿no? Oye... Vamos a ver. ¿Eh? Venga ahí, vamos para allá, hombre. Buenas tardes. En el futuro de su vecina. El grado es mi primera fiesta como alcalde de la ciudad. Y quiero decir que para mí es un honor ser vuestro alcalde y ser el alcalde de la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid. Quería deciros... Quería transmitiros lo importante que es hoy no solamente para comentar las fiestas, no solamente el pregón que nos da inicio a estas estupendas fiestas de Fuenlabrada lo importante de hoy es que hace unos meses decidimos plantear la candidatura de Fuenlabrada como ciudad europea de deporte y va a dar comienzo precisamente con este pregón porque el día 1, 2 y 3 de octubre vendrán a evaluarnos, a evaluar Fuenlabrada para ver qué es lo que hacemos y lo que hacemos es precisamente apostar por el deporte creemos que somos una ciudad, el eslogan son 200.000, donde 200.000 personas hacemos deporte día a día y creemos que tenemos que defenderlo en Europa, por eso os pido a todos vuestro apoyo y todo esto irá unido con un lema y a lo largo de la tarde lo vamos a ir viendo, que es el Go for the Go pero yo sin más quiero dejar paso a nuestras protagonistas, a nuestras cuatro pergoneras en Fuenlabrada no tenemos uno, no tenemos dos, ni tenemos tres, tenemos cuatro pregoneras estupendas y tenemos cuatro chicas pregoneras tenemos a Lucía, a Noa, a Sara y a Melena un portavoz para ellas, hombre estamos los cinco un poco nerviosos, teníamos la primera vez y decía que ellas simbolizan aspectos muy importantes para nuestra ciudad simbolizan la juventud, simbolizan ese deporte que vamos a defender en Fuenlabrada pero sobre todo simbolizan que son de Fuenlabrada y chicas así que con vuestras programas os dejo ¡Fuenlabreñas! ¡Fuenlabreños! ¡Queridas vecinas y vecinos! ¡Queridos vecinos y vecinas! Es una gran alegría para nosotros siempre gobernan las fiestas de Fuenlabrada nuestra ciudad, una ciudad donde el deporte se escribe con mayúsculas estamos acostumbradas a dominar los nervios en las pistas de badminton para eso entrenamos todos los días, poniendo la máxima ilusión y el máximo esfuerzo pero no estamos entrenadas para ser fregoneras así que perdonad si nos notáis un poco nerviosas si se nos traba la lengua, si de pronto nos quedamos calladas o si en algún momento hablamos las cuatro a la vez ¡Pero vamos a empezar ya! que disfrutar de nuestras fiestas es una forma muy saludable y existe y eso es un tema muy serio y muy necesario Las cuatro somos deportistas, practicamos en el deporte que nos apasiona el bando un deporte que tiene nombre inglés y que se metió en la India y que tradicionalmente ha estado dominado por los sociáticos pero entonces llegó quien en la actualidad es nuestra referencia Carolina Marín y consiguió que todo el mundo relacionara este deporte con nuestro país y gracias a su ejemplo aquí estamos nosotras intentando que también Fuenlabrada ocupe un lugar muy importante en el ámbito en español para eso si damos la gota gorda cuando entrenamos y cuando nos toca competir lo hacemos porque nos gusta hacerlo y porque queremos ofrecer nuestros triunfos a todas esas personas que nos apoyan y nos siguen en la práctica de este deporte antes de seguir queremos aclarar una cosa triunfar en un deporte no es solo ganar ni colgarse al pollo una medalla todo eso está muy bien porque competir es ponerte a prueba a ti misma y comprobar que tus entrenamientos están servidos para dar lo máximo que puedes dar pero lo más importante es practicar un deporte llamar un deporte sea el que sea son los valores que le dan sentido y entre todos sus valores queremos destacar uno el respeto el respeto a los demás el respeto a la otra persona que dedica todo su esfuerzo y su elección a intentar conseguir lo mismo que tú como nos acaba de decir el alcalde Fuerda Brada compite en estos momentos pues es la ciudad europea del deporte en el deporte el hecho mismo de competir por un mismo objetivo nos permite unirnos más con nuestros compañeros e incluso con nuestros rivales nos permite mirarnos en el otro y esforzarnos más para ser mejores en Fuerda Brada somos muchas las personas que vivimos a diario el deporte y este reto de ser ciudad europea del deporte nos ilusiona a todos y a todas si el deporte es una forma de crecer y de ponernos a la altura de quienes queremos ser nuestro objetivo tiene que ser poner entre todos a Fuerda Brada donde merece estar entre las grandes ciudades de Europa queremos ser ciudad europea del deporte suponemos que aquí en esta plaza hay mucha gente que hace deporte ¿no es verdad? es más suponemos que aquí no habrá nadie que no sea un auténtico amante del deporte ¿sí o no? más todavía suponemos que hay nadie en esta plaza que no vaya a poder jugar al bambito mañana mismo ¿no es así? vale vale que estamos en fresca dejad a la gente que respira un poco y ahora hay que divertirse tiene razón hay que divertirse pero la diversión está reñida con el deporte ahora toca practicar el deporte de bailar al son de la música o el deporte de mirar al cielo mientras nos hallan los juegos artificiales o el deporte de reírnos y emocionarnos con el festival de títeres ahora toca practicar el deporte de convertir Fuerda Brada en una verdadera fiesta pues vamos terminando muchas gracias gracias por si alguien a pesar de nuestras explicaciones aún no se ha enterado del todo os recordamos que el bambinton es un deporte que se juega con una raqueta como esta y con un objeto que no es exactamente una pelota es esto que veis en mi mano y se llama volante en el bambinton de competición el volante está hecho de una base de corcho recubierta de cuero y atención, 16 plumas de la izquierda de un ganso 16 plumas, ni una más ni una menos ¿para qué? y tiene que ser de la izquierda para que el volante vuele en la dirección correcta y para comprobarlo vamos a poner fin a este fregón con una pequeña prueba practicada cada una de nosotras vamos a hacer un saque van a ser 4 saques ganadores que van a valer un punto ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! un punto por la alegría un punto por la convivencia un punto por el futuro y un punto por Puebla Bralla y ahora una vez que no las y todos hemos ganado este partido como peoreras que somos terminamos diciendo ¡VIVA LOS PLAS DE PUERLA BRANDA! ¡VIVA LOS PLAS DE PUERLA! ¡VIVA LOS PLAS DE PUERLA Fuenlabrada es participación. Fuenlabrada es pasión, esfuerzo, solidaridad y compañerismo. Fuenlabrada es deporte. Somos 200.000 personas unidas por el deporte y sus valores. 200.000 corazones que laten unidos. Soy Fernando Torres y apoyo la candidatura de Fuenlabrada en la Ciudad Europea del Deporte 2019. Go for the go. Go for the go. Go for the go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!